Hemos querido tener una mirada del encarcelamiento y la represión de una manera... Bien, suena bien, desde luego. De una manera muy amplia. Entonces, yo os explico. Hemos invitado a Gonzalo Tejerina, que es parte del Observatorio de Derechos Humanos Oteando, y nos interesa su mirada sobre la situación carcelaria, pero más allá. Ahora lo vais a ver en su exposición inicial. Maider, Maider Viso, que está ahí. Hola, Maider, ¿nos escuchas? Perfectamente. Hola, buenas tardes a todos y todas. Maider no nos ve. Como esto ha sido de última hora, pues no nos ve. Yo le he dicho que luego tomará una foto, para que al menos se entere de quién está aquí. Pero bueno, nos va a acompañar. Le hemos pedido que ahora, si quiere, apague la cámara durante la intervención inicial y cuando le toque, pues que la ponga. Porque es un poco incómodo estar mirando una pantalla ahí 15 minutos, ¿no? Sin ver a ti misma. Así que, Maider, te agradecemos muchísimo la paciencia ahí. Nada, gracias a vosotros y disculpad por lo haber podido estar presencialmente. Bien, bien. Ya les he explicado que las labores son importantes y justifican tu ausencia. Gracias. Nada, es que ricasco a ti. Y tenemos a Aurea Martín, que viene de Tanquem el CIES, que es una de las organizaciones de la plataforma estatal que lucha contra los CIES. Viene de Barcelona, ha llegado también hoy. Le agradecemos también el esfuerzo porque todos vienen de lugares distintos. Gonzalo de Asturias, Aurea de Barcelona y Skype nos trae a Maider. Así que, muy bien. Entonces, el esquema va a ser muy sencillo. Cada uno va a tener como 10-15 minutos iniciales para centrar su tema. Vais a ver que queremos ver el tema carcelario, pero queremos ver el tema CIES como cárceles encubiertas, o como lo queramos llamar. Y queremos ver el tema de las políticas carcelarias que afectan a los derechos humanos, no solamente de las personas privadas de libertad, sino de las personas que forman parte del círculo de las personas privadas de libertad, que es lo que nos interesa a nosotros plantear. Así que, sin más, yo le doy la palabra a Gonzalo. Y si alguno se pasa de tiempo, ya le daré señales. Adelante. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, aunque soy asturiano y no te has equivocado en eso, mi actividad es en Castilla y León. Oteando es un observatorio de derechos humanos dentro de Castilla y León. Y estamos integrados en la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que algunos conoceréis. Y, en todo caso, me permito hacer un poco de propaganda, puesto que cada año hacemos un informe. Este corresponde a 2017, siempre se hace al año siguiente, porque son una serie de datos muy documentados. No documentamos nada más que aquello de lo que tenemos certezas de una y podemos comprobarlo. Entonces, para decir que este tocho viene a resumirse en que hay más de 200 situaciones de tortura, malos tratos o procedimientos denigrantes para las personas por parte de funcionarios del Estado, que son el objeto de nuestro estudio y nuestro trabajo. Y, de esos 200 y pico casos, 224 en concreto, afectan a cerca de mil personas, que en este año 2017, como os imaginaréis todos, en gran parte pertenecen al espacio de Cataluña, sobre todo a raíz de los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña y los subsiguientes. Entonces, dicho esto, quiero empezar con una reflexión que es en conjunto del sistema penitenciario español y la herramienta que significa la cárcel. La perspectiva desde la que nosotros lo abordamos es el abolicionismo de este tipo de herramienta que ha demostrado en el tiempo su ineficacia y su inutilidad para los objetivos que proclama. Si los objetivos eran la reinserción social y la rehabilitación de las personas reclusas, nada más lejos de lo que se está consiguiendo a lo largo de todos los años de la evolución del sistema carcerario en España y, en particular, de los distintos regímenes penitenciarios que han existido en estos últimos 30 años en concreto. Diré que, para, digamos, ilustrar esto que estamos diciendo, una frase muy sonada y muy conocida, entre la juventud sobre todo, aquello de que los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. ¿Qué quiere decir esto? Que, fundamentalmente, la cárcel castiga la pobreza y la exclusión social. Además, lógicamente, de la disidencia política y si miramos un poco atrás, a raíz de las leyes Mostaza y otras, o por, digamos, perdonad que lo he demostrado, porque si hay un grupo en Valladolid que se llama así y me hace a veces confundir la ley Mordaza, quería decir. Entonces, quiero, en concreto esto, perdón, me voy a valer un poco. Es que, le voy a excusar, hemos decidido ponernos aquí delante para estar más cerca de vosotras, pero lo hemos dejado sin mesa. Entonces, es un poco incómodo. Pero, para ilustrar lo que decía en cuanto a que se castigaba la pobreza y la exclusión social y que la cárcel, en realidad, lo que hacía era consolidar esas desigualdades sociales, diré que, por una parte, en nuestro país se dan las condiciones de criminalidad menores del conjunto de Europa y, sin embargo, se dan de mayor estancia en las cárceles. ¿Cómo puede suceder esta paradoja? Pues es muy simple. La mayor parte, casi un 60% de la población reclusa en España ingresa por pequeños hurtos, pequeños delitos que generalmente tienen relación con el consumo de estupefacientes. Estos pequeños hurtos, estos pequeños delitos, van acumulándose en el tiempo y sumando penas y penas de hasta 15 y 20 años, en muchos casos. Basta decir también que un 13%, que no es poca cosa, de la población reclusa adulta procede de los centros de internamiento de menores. De los centros de menores se pasa a la cárcel. De las personas que ingresan en prisión con 20 años, repiten, reinciden en esos delitos a los que yo hacía referencia antes, en esos pequeños delitos, al menos cuatro o cinco veces. Estas situaciones se dan y ¿cuál es el destino o cuál es la salida que se encuentra para estas personas? Pues al salir de la cárcel, volver a delinquir y de ahí volver otra vez a prisión. Entonces, por eso decimos que la cárcel ni rehabilita ni reinserta socialmente a estas personas, porque ya son de antemano un sector excluido dentro de la sociedad. Dicho esto, hay tres aspectos en los que además quiero incidir por mi condición de médico y porque la realidad sanitaria, si ya es de por sí grave en el conjunto del Estado, me refiero a la atención sanitaria, en las cárceles, esta situación ha aumentado en gravedad de forma exponencial. Unos pequeños ejemplos lo pueden ilustrar. No se cubre ni un 30% de las plazas de médicos penitenciarios. En Castilla y León, esta es la realidad. Hay 16 vacantes de 52 médicos, de 52 plazas de medicina. Y además, y sobre todo, tiene esto mucha importancia, estas personas, los sanitarios de prisiones, antes que sanitarios, tienen que ser funcionarios bajo la dirección de cada centro penitenciario. Dicen los reclusos y vosotros juzgaréis que no son profesionales que deben de deberse a un código deontológico que nosotros que todos conocéis como el código hipocrático, sino que son policía sanitaria. Policía sanitaria que además, al encontrarse entre dos juegos, vamos a decir, lo que vienen haciendo habitualmente es empastillar, vamos a decirlo así vulgarmente, para que todo el mundo lo entienda, a las personas que están allí porque es imposible llevar un control, poder hacer cualquier programa interno de rehabilitación y entonces lo que se hace es darles unas dosis de estupefacientes, paradoja, es decir, se ingresa por consumo de estos productos y el tratamiento que reciben es el mismo que les llevó al ingreso. Eso es en cuanto a la atención sanitaria. Después, en concreto, los fines de semana, para ilustrar esto que acabo de decir, no hay médico de urgencia en ningún centro penitenciario. Un ejemplo, Daroca, respecto en la provincia de Zaragoza. Si sucede un infarto, por ejemplo, en la cárcel de Daroca, van a pasar más de tres horas entre desplazar un servicio médico desde Zaragoza a Daroca y vuelta, con lo cual, prácticamente las posibilidades de tratamiento eficaz son nulas. Entonces, como digo, ¿qué hacen los servicios médicos o servicios sanitarios de las prisiones? Pues, llegado el jueves, se les da un puñado, vamos a decir, de medicamentos de esta naturaleza para que se arreglen el fin de semana. es decir, así es como más o menos se utiliza el tratamiento de atención sanitaria actualmente en las cárceles. Un capítulo, digamos, también, aparte o señalado, merece el tema de la salud mental. Es decir, como dije antes, muchas de las personas que ingresan jóvenes en las cárceles tienen problemas con productos estupefacientes, tienen problemas que le relacionan con la salud mental. Si el tratamiento es ese que señalaba antes, podréis imaginar que los problemas de salud mental en las cárceles se cronifican cuando existían o aparecen si entonces no les había. Es decir, es más o menos de dominio público entre los reclusos el que se usa la metadona que, como sabéis, es un sucedáneo de la heroína como si fuera otro medicamento normal. Es decir, el caso es que tomen porque de esa manera van a estar o dormidos o van a estar en una situación de letargo que les viene bien para asegurar su sistema de seguridad propio. y hemos dicho esto. Hay otra cosa a la que sí que me quería referir y utilizaré también un lema de los años 80. En las paredes de muchas ciudades de nuestro país se leía ni fíes ni dispersión ni enfermos en prisión. Imaginaros actualmente que esa situación del fíes que significa aislamiento cada vez es más numeroso. Hay aproximadamente 970 internos con tratamiento fíes en el concreto de aislamiento. El tema del alejamiento lo va a tratar dispersión alejamiento lo va a tratar seguramente Maiden porque viene también ilustrado por el documental que ellos han hecho sobre las familias de los presos que están condenados por terrorismo y enfermos en prisión. Antes hablaba de la atención sanitaria. Ahora me referiré a un caso o a unos hechos que tienen importancia grande como son la situación de las personas con enfermedades irreversibles digamos graves irreversibles que en este caso el Estado durante estos años ha estado haciendo una especie de ingeniería jurídica para utilizar un lenguaje que les permitiera digamos hacer algo que es aberrante a nuestro juicio y es en el caso concreto de impedir la salida de una persona hasta que digamos prácticamente está en situación preagónica. Esto se dio estando en instituciones penitenciarias dentro del ministerio de Zoido que establecía algo así como dos meses como el máximo permitido para que se pudiera escarcelar a una persona con una enfermedad irreversible. ahora en el nuevo ministerio que preside el antiguo juez Grande Marlaska el nuevo director de instituciones penitenciarias que es señor Ortiz ha eliminado esa frase o esa palabra que era no jurídica como la temporalidad es decir dos meses es decir que era como si fuera una pena añadida pero se mantiene lo esencial no ha cambiado lo esencial ni siquiera en el caso del alejamiento que supongo que hablarán hablará Mayden y se tratará con más detalle porque realmente a pesar de que el propio Grande Marlaska ha dicho que la dispersión ya no tiene sentido resulta que el derecho de cada recluso a cumplir la condena en un centro próximo a su domicilio y al entorno familiar como condición sine qua non para tener un entorno social que le permita la reinserción en este caso no se aplicaba y que yo sepa sigue sin aplicarse es decir el problema no es acercamiento alejamiento sino el que se cumpla una ley que dice exactamente que las personas tienen derecho a encontrar un entorno favorable para empezar a pensar en las condiciones de libertad y bueno lo voy a dejar en este caso aquí porque el tema de la salud mental ya lo bueno cumplido el tiempo con perfección yo quería recordar dos cosas una hay algún lema por ahí que dice que sin humanos no hay derechos y si no consideramos humanos al otro pues no para que vamos a respetar sus derechos humanos y hay un punto aquí en estos debates de estos días que está muy presente cuánto de humanidad le dotamos al otro y la otra reflexión antes de dar la palabra a Maider es algo que en algún debate en la vorágine incluso en la libre se ha hablado y es ese momento en que las cárceles salen de las ciudades ese momento en las cárceles antes quien tiene la memoria estaban en el centro de las ciudades de hecho ahora muchas son museos y no sé qué aquí la tiraron pero muchas se han reciclado en no sé museos por ejemplo la situación de las personas privadas de libertad estaba presente en la vida cotidiana se veía la familia hacer cola para visitarlas de vez en cuando yo recuerdo de niño en Murcia los presos se manifestaban y hacían pancartas con su sangre yo lo recuerdo de niño y me impactaba mucho pero eso estaba ahí presente era un tema que tenías y parte de la jugada maravillosa de la modernidad es sacarlas de la ciudad llevarlas a sitios alejados donde ya simplemente como diría Bauman son poblaciones superfluas las tenemos allí no tienes que preocupar y lo que pase dentro de nuestro asunto algo hicieron y se lo merecen así que no lo quitamos de medio un poco como veremos luego con los CIES entonces yo sin más Maider nos has estado escuchando imagino te damos la palabra para que situdes un poco el tema y después ya seguimos con Aure agradeceros que nos hayáis invitado agradecer a la gente que estáis a las mujeres y hombres que estáis ahí pendientes y de nuestras interacciones bueno como yo lo que voy a hacer es presentarte y pediros disculpas por no poder estar presencialmente pero bueno en estos momentos en nuestro país en nuestra alegría el tema de los puestos políticos es un tema que está muy en el candeleo y la verdad llevamos muchos años abandonadas y abandonados familiares y ellos pero bueno parece que esto empieza a coger algo de la ritmo y bueno por ese motivo yo no he podido asistir allí presencialmente con mi pesar así que voy a empezar presentándome hablando en nombre de quien estoy dando esta charla e intentar explicaros que somos Lloviata desde una perspectiva exclusivamente humana como familiar de un preso político que soy mi nombre es María Riso y te acerrezco y tengo esta charla a representar a la asociación ECHEA ECHEA nosotros los familiares de los presos y presas políticas vascas llevamos 30 años viajando hace 30 años esta elección pero no hay que tener un dato que yo creo que es importante y es que por las carteles españolas han pasado más de 40.000 vascos en los últimos 40 años vamos a situarnos en estos 40.000 vascos y en miles de familias que detrás de ellos estados es la gracia actualmente y debido al alto el fuego de la organización Armada ETA el número ha disminuido en estos momentos presos políticos vascos en las cárceles estas son alrededor tanto las cárceles españolas como las cárceles francesas tenemos también algún familiar en cárceles portuguesas y por supuesto gente que todavía está en el exilio es decir sus familias no saben dónde están esto es un poco para ello situando hace 30 años se estableció la política de distracción la política de distracción empezó la cárcel de la Real la Real de la Mancha fueron trasladados todos los presos y ahí es donde empezó la campaña de convimiento desde Real de la Mancha empezaron a disfrazarlos por todo el Estado Español a día de hoy la gran mayoría de los presos y presas están en Cárceles Andaluzas por toda Santa María Las Lucidas Almería Huelva Córdoba Sevilla Jaén luego en la siguiente parte donde están los más disfrazados están en la comunidad comunión valenciana en Canicante y Casets en Valencia y en Castellón tanto en Albo Cácer en el caso de mi marido como en Castellón 1 en la propia ciudad de Castellón de La Plana la de Castellón que estaríamos al lado de la zona de Galicia y el resto una mínima parte estamos hablando de un 10% estarían en Cárceles de alrededores de Madrid Soria Zamora Valladolid incluso ahí con el momento de Reserrati hasta la red de la Mancha bueno a lo largo de estos años han fallecido 16 familiares en las carreteras es decir la política de dispersión es una política que mata que mata familiares por el mero hecho de ir a visitar a nuestros familiares a las presiones españolas nosotros llevamos para que nos hagáis a la idea todos los fines de semana a que se conoce la situación nuestros nuestros familiares tienen régimen de visitas digamos un régimen de visitas de 40 minutos por cristal todas las semanas luego tendría que un visar familiar bueno la familia depende la cárcel puede ser desde una hora y media a dos horas el vis íntimo por la pareja y para los hijos menores de 10 años estaríamos hablando de los vises de convivencia algo absolutamente brutal que la medida que a partir de que son vises que se dan cada tres meses en nuestro caso y vises que se dan tres horas cada tres meses como máximo cuando esté hablando de vistas de convivencia luego vais a ver un creo que vais a dar en el reportaje de los niños de la mugida y es como estos estos niños tienen que viajar desde que nacen estos niños son condenados a morir son condenados a poner su vida en peligro desde el minuto en el que nacen nos encontramos que esta política de alejamiento nos encontramos con situaciones de familiares que llevan a ellos nosotros lo que le ponemos a su mamá a su abuela porque no puede desplazarse al lugar donde se encuentra nos encontramos con fallecimientos los cuales no podemos despedirnos por el menos de ser familiares no se pueden despedir de nosotros cuando cuando un familiar cerca no fallece que decir de todo esto eso es Echera esa es nuestra política esa es nuestra organización eso es lo que nosotros denunciamos el alejamiento y lo que nos supone como familiares por otro lado vamos a centrarnos también en lo que me gustaría en la situación de castigo que nos supone que nuestros familiares sean presos políticos vasos en el caso de mi marido quiero hacer una mención especial que lleva 19 años encarcelado fue detenido en el año 2000 y lleva 19 años encarcelado de los cuales 18 los ha hecho en una galería de aislamiento dentro de las galerías de aislamiento quien conoce las cárceles tenemos los módulos de régimen de vida normal y tenemos las galerías de aislamiento las galerías de aislamiento por ley son unas galerías por las cuales solo en principio que hay que estar los internos a cumplir ciertos días de castigo en Francia porque nosotros llamamos el sistema presidencial y le llaman el famoso vital pues aquí a los presos políticos vascos pues me lo he hecho de ser presos políticos vascos ya política de excepción nosotros siempre hablamos de políticas de excepción a la cual nos someten no solo a los presos y a las presas políticas vascas sino también a sus familiares porque al final somos la consecuencia de todo este entramado judicial vendativo punitivo en el cual solo busca el castigo y busca la resolución pues en estos momentos nos encontramos que independientemente que la organización armada ETA ya hace más de siete años declaró un acto un acto de fuego declaró ya posteriormente la entrega de las armas por lo cual nosotros como familiares y yo personalmente me alegro de que haya habido familias que hayan dejado de sufrir nosotros seguimos en la misma situación el sufrimiento de las familias de los corazos y las presas vascas sigue siendo exactamente lo mismo nos seguimos jugando la vida yendo a las cárceles todos los fines de semana a ver a nuestros familiares yo concretamente el fin de semana pasado yo de Quirra Castellón y la vuelta fue complicada complicada nieve niebla cansancio trabajamos para la semana el viernes cogemos el coche lógicamente el Estado no tiene ninguna necesidad ni ningún interés en facilitar las comunicaciones yo a las nueve de la mañana tengo que estar en una cárcel en Castellón el sábado y tengo que estar ahí hasta el domingo a las seis de la tarde que tengo la última visita esta es la realidad de lo que son los familiares los familiares y lo que nosotros día y día vivimos importante bueno a los que me acostumaba a hacer este tipo de intervenciones mirando una pantalla en un negocio entonces entenderlo que se me está haciendo un poco complicado un poco más fácil de empatizar con las personas estar cerca y lo estoy notando en la propia intervención que estoy realizando espero que me comprendáis también a mí que no es fácil realizar la intervención desde esta posición entonces nosotros seguimos peleando año tras año nos seguimos conscientes hacemos la gran manifestación de enero en la cual miles y miles de personas no sé si la semana pasada se realizó en Bilbao vino mucha gente de todo el Estado a apoyarnos 60.000 personas en Bilbao 10.000 personas en Bayona exigiendo al gobierno francés también movimientos que el gobierno francés ha empezado a realizarnos ha decidido juntar a nuestros familiares en dos cárceles más cercanas a lo que es Euskal Herria que son la Bizarra en Marçal ahora bueno estamos hablando todavía de 200 300 kilómetros pero bueno para nosotros tanto tendríamos que ir hasta París tendríamos que ir hasta hasta Isla de Ré tendríamos que ir a Marsella tendríamos pues no es solo pero tenemos una situación de bloqueo también en el Estado francés que se niega a mover a ciertos a ciertos familiares por eso nos vemos en la necesidad de seguir presionando y en cuanto a la situación en el Estado en Español informando bueno pues sí que es verdad que tuvimos bueno pues vimos un gran al final del Ture cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez en aquella intervención en el Congreso con aquella solemnidad dijo que la política penitenciaria que se estaba aplicando hasta en ese momento dejaba de tener sentido y nosotros lo vimos como una pequeña luz dentro al fondo del túnel sobre todo víamos que pudieran empezar con dos con dos bueno dos tipos de presos o de familiares nuestros que son los presos que están gravemente enfermos ha comentado el compañero anterior toda esa ley hasta que no haya un médico que certifique que le quedan dos meses de vida no les vamos a soltar parece que parece que el gran de barrasca se ha comentado como que esa esa ley van a flexibilizar a diario seguimos esperando que nosotros tenemos entre nuestros familiares veintiún presas impresos en una lista reconocidos en cánceres con diferentes enfermedades corazón como exigiendo constantemente su libertad y luego tenemos otro tipo de otros compañeros los familiares que han decidido que eso no ve no sea público claro los democracos con una un perfil de familiares cada vez llevan mucho más años también tanto presos como familiares la media de los presos de ETA que están en las cárceles ya llevan una media de entre 15 y 20 años en las deados y entonces significa que nosotros como familiares también yo empecé a viajar cuando tenía veintiún años los años pasan los años pasan los padres se van haciendo mayores van falleciendo los días no se pueden hacer y luego como no olvidarnos bueno pues no podemos olvidarnos de todos estos niños que por el hecho de ser hijos y hijas de quienes son son condenados desde que nacen a botarles esos coches y hacer miles de kilómetros para poder ver a su AITA o a su mamá en algunos casos no nos olvidemos que tanto luego en el reportaje que vais a ver va a haber dos niños y dos niños un niño y una niña que han nacido en la cárcel a los tres años ha habido que sacarles porque bueno el régimen penitenciario no permite tener mucho más tiempo y esos coches que en ambos casos están en altancía la crueldad aquí ya estamos hablando de objetos humanos estamos hablando de humanidad estamos hablando de que por el hecho en la intervención vais a ver como a uno de los críos nosotros nos castigan por ser hijos e hijas de ellos nosotros no hemos hecho nada no es un programa que no oculta simplemente es interesante que lo veáis y que luego opinéis sobre él entonces que más conectar no sé si tenéis luego hemos comentado un poco que os habéis algún tiempo pero yo centrarme en esos puntos en la vulnerabilidad absoluta de los familiares por el mero hecho de serlo es decir nuestro castigo es exclusivamente por ser familiar se nos castiga por ser familiar se nos apedrean los buses se nos pinchan ruedas se nos ataca de ser familiares las personas mayores que pueden entre sus familiares yo lo entiendo y también enfatizado con el intervinte anterior porque yo personalmente cuando en esta charla estoy como 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 familiar yo estuve en la tarde estuve en la tarde excede lo que está estuve completamente la cárcel de Córdoba durante dos años y sé lo que es también lo que es la vida ola las herramientas del castigo efectivamente como está llena de gente pobre como está la vulnerabilidad como este estado que nos da reinserción busca la violanza como la cárcel está llena de dinero de dinero de la gente entonces simplemente hablarme de la crueldad del sistema penitenciario yo creo que no solo afecta a los presos vascos no solo afecta a los familiares de los presos vascos también quiero dejarlo porque en Castellón yo coincido con familiares que viazan y que tienen que venir desde otros lugares del estado el alejamiento aunque si en nuestro caso es algo absolutamente generalizado el alejamiento es una gran vida de vendanza hacia los familiares de todos y todas las presas que se encuentran en las cárceles del estado español entonces bueno pues con esto no sé si si queréis hacer alguna pregunta continuamos porque yo he contestado los tres maciferes yo un poco María si quieres si quieres escuchamos a Aurea y después abrimos el turno de palabra te agradecemos si hablaras a una pantalla es como muy poco humano pero bueno lo hemos conseguido al menos te hemos podido escuchar entonces yo le daría la palabra a Aurea para que sitúe el tema de los CIE como punto inicial y después ya vamos conversando gracias a ti bueno yo soy Aurea Martín vengo en nombre de Tanquemes CIE que quiere decir cerremos los CIE los centros de internamiento de extranjeros y este colectivo es uno de los muchos nodos a nivel estatal de la red por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones entonces aquí en esta charla lo que quería enfocar sobre todo es que los CIE son unos centros de internamiento como dicen pero de encierro de privación de libertad de personas migrantes que están en situación administrativa irregular no están encerrados por ningún hecho criminal por ninguna no tiene nada que ver o sea si alguno de ellos ha pasado por algún hecho criminal y ha sido juzgado ha pasado por prisión y luego ha sido llevado a CIE y el único motivo por el que están encerrados es por el hecho este administrativo y el encierro en sí no es el castigo el castigo es la deportación el encierro es una medida supuestamente totalmente excepcional es una medida supuestamente tan excepcional como supuestamente es excepcional la prisión preventiva pero lo que ocurre es que a lo largo de los años depende de momentos y de decisiones políticas concretas los CIE pueden estar llenos de personas o yo no hay personas que han estado viviendo aquí en este estado que han hecho toda su vida aquí 15-20 años tienen una irregularidad sobrevenida porque se quedan sin contrato en la crisis nos pasa muchas y no pueden renovar sus papeles y estas personas bueno el estado se las quiere quitar de encima porque solo quieren o bien migrantes sin papeles que puedan trabajar como mano de obra se mezclaba prácticamente porque no puedes tener contrato porque no puedes reclamar o bien el migrante perfecto que es el que tiene papeles que es una historia de triunfo que te saldrá en los documentales de pronto para demostrar que todas tenéis que ser así tenéis que ser escritoras tenéis que ser pintoras o tenéis que ser futbolistas entonces el CIE es la punta de iceberg pero ¿qué es lo que está debajo? lo que está debajo es todo un sistema una estructura racista la ley de extranjería es una ley íntimamente racista es una ley que está creada para forzar que las personas tengan que pasar aquí un tiempo de forma irregular es muy difícil conseguir visados para venir aquí desde muchos países ¿de qué países es difícil? desde las ex colonias las ex colonias europeas a las cuales estamos todavía expoliando sus bienes las minas los recursos naturales la pesca española en Senegal por ejemplo nosotros seguimos trabajando de una forma colonial con las ex colonias y mientras tanto todo lo que son sus beneficios sus productos pueden entrar sin ningún problema pero las personas que se quedan sin trabajo o las personas que deciden venir a ver cómo es de rica Europa yo quiero trabajar ahí porque nos han vendido culturalmente que somos nosotros los garantes de los derechos humanos somos los dueños de todo lo que pisas y tal no se les facilita llegar aquí uno de los principales problemas es que no se facilita la entrada a la Unión Europea con un pasaporte legal de un país soberano no puede ser que una persona pueda viajar del norte al sur pagando un billete de avión y subiéndose al avión con un pasaporte y que del sur al norte te tengas que pasar dos, tres, cuatro años haciendo un trayecto migratorio altamente peligroso atravesando desiertos muchas veces y atravesando el mar aquí nos escandalizamos cuando vemos muertos en el mar y ya casi que nos escandaliza tampoco la gente tiene que ser muchos de pronto y si hay un niño mejor pero es que no tienen que morir esto es necropolítica no tienen que morir para que te asustes no tienes que decidir que esto es una barbaridad porque están muriendo niños niños están muriendo todos los días a culpa de la Unión Europea pero los que nos estamos viendo es toda la gente que está muriendo atravesando el desierto de Sáhara y nos estamos viendo como Marruecos está funcionando como una frontera externa los planes que hay los acuerdos que hay internacionales con países que dicen en vías de desarrollo es lo mismo también se está haciendo un trabajo de fronteras internas de fronteras externas externalizadas para que ellos hagan los primeros paros a la gente que está subiendo en la ruta migratoria y en el caso de Marruecos muchas veces lo que hacen es cogerlos y bajarlos otra vez al sur para que tengan que volver a hacer su trámite su tránsito entonces si ya vemos que hay una violencia antes de llegar a nuestras fronteras la frontera sur de España que son esos enclaves en los cuales todavía somos colonos en Ceuta y en Melilla pues también o sea nosotros seguimos insistiendo que Ceuta y Melilla es Europa aunque no es territorio Schengen y esos territorios son territorios en los cuales la gente está intentando llegar para poder pasar después a territorio europeo la violencia que hay en las vallas es extrema es bestial supongo que algunos de vosotros habéis visto el documental sobre los hechos de 2014 en la playa del Tarajo en Ceuta lo que no sabéis es que el uso de balas de goma no es esporádico el uso de balas de goma ha pasado muchas veces y hay personas por ejemplo si manejáis normalmente internet facebook y esas cosas hay una persona que últimamente está hablando muchísimo de esto que es Sani Ladán que está en un en un colectivo andaluz y este chico explica como él ha visto las balas de goma cuando estaba entrando también no son hechos aislados igual que no son hechos aislados la violencia en las fronteras tampoco es un hecho aislado el que dentro de las ciudades hay unas fronteras estrictas aunque sean invisibles hay zonas en las que no puedes caminar si tienes cierto tono de piel o si tienes unos rasgos que se pueden asemejar a ciertas identidades culturales o a ciertas excolonias y es tan radical como que por ejemplo yo vengo de Barcelona en Barcelona hay algunos barrios en los cuales se concentran bastantes personas que son vendedores ambulantes irregulares y se les prohíbe el paso al metro se les prohíbe el paso a entrar a un transporte público con su ticket para validarlo porque dicen que van a ir hacia el centro de Barcelona a hacer una venta fraudulenta y aquí estamos hablando de complicidades con empresas privadas y de hecho también dentro del metro de Barcelona hay otro problema grande de fronteras internas que es que hay unos intercambiadores en los cuales a veces se coloca una de estas cintas para separar las dos direcciones y se hacen controles de billetes en teoría pero se está pidiendo documentación a gente cuando tú como revisor del metro no tienes ningún derecho a pedir la documentación a esta persona si te muestra un billete incluso si no te muestra tienes que llamar a la policía entonces hay un control constante esto es como otra de las fases aparte del control constante está la violencia burocrática la violencia burocrática que primero no te estaba dejando entrar y que cuando tú has llegado a desobedecer estas fronteras impuestas arbitrariamente llegas aquí al estado español y te obligan a demostrar que has vivido tres años en este estado antes de poder empezar a tramitar tus papeles pero durante estos tres años no tienes posibilidad de trabajar con contrato entonces ¿qué me estás diciendo? o sea ¿de qué mafias me estás hablando? ¿de qué tipo de migrante cuántico que a la vez te viene a robar tu trabajo pero a la vez no quiere trabajar? hay como un montón de cosas que se están diciendo sobre la migración cuando no estás dándote la vuelta y mirando que hay una ley de extranjería que está obligando a estas personas a trabajar sin contratos sin papeles sin ningún tipo de garantía social laboral y desde luego política durante mínimo de tres años porque si durante esos tres años alguna vez te han pillado vendiendo menudeo de hachís o vendiendo venta ambulante en la calle o cualquier otro tipo de encontrolazo con la ley eso no son solo tres años te puede pasar cinco años o más adelante con lo cual estás forzado a pasarte toda una serie de años en la irregularidad administrativa estás forzado por la propia ley española y luego está el tema de la irregularidad sobrevenida que tú cuando ya has conseguido tus papeles sea porque entraste de manera regular inicialmente o sea porque la has conseguido después puedes perderla puedes perderla porque te has quedado sin contrato puedes perderla porque has tenido algún encontronazo de nuevo con la ley por algún motivo si tienes alguna causa policial que acabas en una causa judicial que acabas en la cárcel aparte de pagar tu pena en prisión después vas a ser deportado probablemente es lo que nosotros sabemos llamar la doble penalización el doble castigo porque muchas veces no te avisan que una vez a veces te dan según el tipo de estas cosas de prisión se ve mucho más de compañero pero en el tema de migración y prisión según el tipo de penas que son si es una pena leve se puede conmutar por ser deportado y no puede entrar en el país X tiempo según como sea puedes conmutar una parte de tu pena por deportación pero si pagas pero si pagas tu pena completa eso es lo que no te dicen que pagas tu pena completa y cuando sales o bien no tienes los papeles porque no has podido renovar o bien se te niega la renovación de los papeles porque tienes antecedentes penales y es bastante sistemático que saliendo de prisión te está esperando la policía nacional para llevarte al CIE y para ser deportado y en el CIE nos encontramos muchísima gente que viene directamente de prisión pero no está encerrado en el CIE por el delito que pudiese o no haber cometido está encerrado simplemente por ser migrante una vez más en situación irregular y luego hay otro tipo de personas que están últimamente entrando mucho en el CIE porque nuestro colectivo empezó en 2012 y ha habido cambios desde 2012 hasta ahora había una época en que los CIE estaban saturados de gente máximo puede estar 60 días no vamos a entrar en cosas muy técnicas pero la privación de libertad en un centro de entrenamiento de extranjeros es máximo 60 días en principio por una orden de expulsión no puedes volver a pasar otra vez en el CIE solo es máximo 60 días hay trampas en todo esto obviamente pero se suele más o menos se suele cumplir esto y luego una vez sales pues sales otra vez igual sales igual sin o sea si tú estabas trabajando de camarera ya no tienes ese trabajo porque has desaparecido dos meses sin poder dar explicaciones y cuando vuelves ya no estás allá ¿no? y sigues sin papeles y no has avanzado nada en conseguir los papeles porque eso es en el CIE y entonces ahora últimamente no están pasando tanto por centros de entrenamiento extranjeros nuestros vecinos que iban aquí años viviendo aquí sino que está siendo una puerta de excursión una puerta de entrada porque están empezando a internar dentro de los centros de entrenamiento a personas que llegan desde las pateras que es una cosa que no estaba ocurriendo hasta hace un año y es un bueno estamos encontrando en los distintos centros de internamiento que está ocurriendo o sea que es como una nueva directiva que debe haber y digo nos estamos encontrando porque nosotras como red estatal nos fiamos muy poco de los informes oficiales policiales porque al fin y al cabo es la policía la que va informar a la prensa es la policía la que va dando información sobre lo que está ocurriendo dentro muchas veces cuando se suceden en dos o tres centros de internamiento supuestas revueltas que ellos llaman motines no puede ser un motín sino es una cárcel no sé de qué me está hablando y así esto suele venir acompañado de momentos en los que están los funcionarios que son policías nacionales dentro de los CIES trabajan policías nacionales no funcionarios de prisión pues están ellos en una búsqueda de complementos por peligrosidad complementos salariales por X o por B trabajan mucho el tema de peligrosidad y siempre la peligrosidad la sacan justo cuando han anunciado en prensa que ha habido otro motín o que ha habido una huelga de hambre y tal entonces nosotras nuestras fuentes de información son nuestras propias visitas a internos que están dentro de los centros en cada nodo estatal lo hacemos de formas distintas en el caso de Barcelona no somos ni ONG ni asociación ni nada de esto sino que somos un colectivo movimiento social entonces nosotras entramos en el momento de visitas para familiares y amigos y entramos con la excusa de amigos de nosotros vamos a visitar personas que nos han pedido o bien ellos o bien sus familiares que sean visitados yo cuando yo no soy de la comisión de visitas pero cuando yo alguna vez a veces hacemos visitas más gente cuando yo entro siempre digo que soy amiga de su prima que está muy preocupada que no vive en Barcelona que me ha dicho que a ver si me puedo pasar o así pero siempre tienes que nombre y apellido hasta hace poco tenías que tener el número interno si no tenías el número interno no podías visitar y bueno hemos conseguido como pequeñas mejoras dentro de las o sea de las instalaciones y del trato por momentos en distintos centros pero claro nuestra lucha es por el cierre total y tal lo que pasa es que ahora como están entrando estas personas que vienen directamente de patera tenemos un problema de hambre porque estas personas ya no se fían de nadie no saben no conocen el movimiento social no saben que estamos allá no saben quiénes somos y aparte todos los blancos que han aparecido hasta este momento a hablar con él han acabado encerrados en unas salas que no saben por qué están ahí y nadie les ha explicado porque no hay servicio de traducción el servicio médico es a través de concesiones mutuas y es totalmente eficiente las personas que han estado en CIE y también en prisión siempre suelen decir que sin querer decir que la prisión sea nada bueno es mucho peor que prefieren volver a la prisión la gente que ve bastante claro que no va a conseguir quedarse están pidiendo que los deporten ya y muchas veces casualmente la persona que dice que deporten no deportan y se juega mucho con una especie de lotería lotería totalmente maquiavélica tú como el 60 o 70% de las personas que pasan por un CIE si no son las que han llegado desde una patria directamente no suele ser deportada tú te has pasado dos meses encerrado en una prisión preventiva para tu posible deportación en cualquier momento de esos dos meses y al final no eres deportado y sales en libertad esto es tortura psicológica total porque no te están informando no tienen en el CIE de Barcelona no tienen la orden de informarte con menos de 48 horas de enteración del día en el que vas a ser deportado te puedes enterar con 24 horas o no ha habido veces que te avisaron por la mañana y bueno aparte de todo esto o sea esto es como el mecanismo del CIE y aparte de todo esto está el sistema que está haciendo ahora más actual que es lo que llamamos las deportaciones express o sea ya que estábamos empezando a quejarnos desde las calles sobre los CIE sobre el cierro este que no es necesario sobre que es un mecanismo totalmente prescindible hay siete centros en funcionamiento ahora mismo en el Estado español y hay muchas muchas ciudades que no tienen CIE y no hace falta que haya CIE las personas que están en situación irregular la inmensa mayoría están en la calle no están encerradas o sea porque hay mucha gente que dice entonces ¿qué haces con ellos? ¿qué haces con ellos? déjalos vivir porque tú tienes por ejemplo tú tienes una orden de expulsión tienes pues tus tres años para solucionar esto en cualquier momento que te puedan identificar que tú estás con una orden de expulsión pendiente puedes acabar siendo deportada pero puedes también acabar con una multa de 500 euros que es lo que ocurre en muchas ciudades o puedes tener suerte de que ese policía te diga mira que no te vea más y pasas ¿no? o sea es como bastante arbitrario dentro de esta vitalidad juega también momentos políticos y momentos de todo tipo y ahora mismo por ejemplo han decidido que es mejor no pasar tanta gente por CIE porque hemos conseguido quemar un poco el nombre de los centros de entrenamiento de extranjeros los políticos de las izquierdas ya es muy difícil que se posicionen a favor de los centros de entrenamiento de extranjeros aunque algunos hablan de alternativas pero a favor de los centros de entrenamiento de extranjeros hay muy pocos ya o no hay ninguno que lo diga abiertamente incluso los de derechas hay algunos políticos medio convencidos hemos conseguido que en Cataluña el Parlamento de Cataluña firmase incluso Convergencia y Unión que es de derechas que estaba en contra de los CIE y en contra de las redadas por perfil étnico que eso es muy importante también pero aún así lo que no hay un consenso en que se regulariza la población migrante de entrada y que no o sea que básicamente no hay un consenso en acabar con la ley de extranjería entonces hoy en día lo que se está haciendo son las deportaciones express que es hacer redadas por perfil étnico para llenar vuelos macro porque ya tenían organizados hay unos hay formas o sea las deportaciones a Argelia y a Marruecos son dos veces por semana con barco pero luego las deportaciones a otros países depende de que hayan acuerdos depende de que los países receptores tengan acuerdos de aceptación entonces hay países que son que están muy a favor de las deportaciones hay países de los que no puede ser deportado y si el país está en situación de guerra o si hay distintas historias tampoco se puede deportar la época que hubo el estallido de ébola en una zona así como un poco más grande no se podía deportar a los países donde había ébola en ese momento o sea hay toda una serie de cosas pero básicamente a los países a los que sí hay deportación habitual cada X tiempo cada mes dos meses se hace un vuelo de deportación masiva en el cual se llena o bien solo del Estado español o bien desde varios Estados de Europa y en esos vuelos están personas deportadas y normalmente un policía tres policías por cada dos personas o dos policías por persona es totalmente imposible en estos casos hacer resistencia ni salir de esa deportación aparte de estos vuelos cuando hay estos vuelos es cuando normalmente también hay un peligro de que haya redadas buscando más personas de estos países con lo cual desde la red estatal si es no stop de deportaciones hacemos alertas cuando sabemos que hay un vuelo macro hacemos alertas por las redes sociales y hacemos alertas también avisando a asociaciones que son de estos países para que durante los tres días previos de ese vuelo de deportación la gente que está en peligro tenga un perfil un poco más bajo porque hay redadas específicas buscando esas nacionalidades y hay también citas trampa hay un cortometraje que se llama Express que hizo Sos Racismo Madrid que es muy bueno son 15 minutos me parece que se ve el tema de esto de la deportación express o sea como llaman a un chico diciendo oye pasate por la comisaría es un tema que tiene que ver con tus papeles claro tú estás intentando conseguir tus papeles entiende que es que se lo van a conceder no es así como te informan pero te dice la policía que vayas por tus papeles y te encierran y es una bueno una sala que solo hay senegaleses porque va a haber un vuelo a Senegal ¿no? esto está ocurriendo ha estado ocurriendo hace dos años o así que se estaba deteniendo a personas o sea llamando a la policía nacional para detener a personas por incumplir con la ley de extranjería en registros civiles cuando iba gente a casarse y eso es una brutalidad y eso ahora ya no se está viendo pero hace me parece que fue dos años lo hemos visto en distintas comunidades autónomas o sea que otra vez fue una de esas órdenes que debió llegar por algún sitio que es brutal porque además se supone que el matrimonio con una persona con nacionalidad española puede ser una forma de conseguir la documentación pero te están deteniendo cuando tú vas allá a entregar tu documentación para casarte ¿no? sea realmente pareja esta persona o no o sea en muchos casos la mayoría de los casos que lo sabemos es que además son pareja o sea no es o sea es un matrimonio tú no necesitas tener documentación en regla para casarte por eso precisamente se puede casar gente que está irregular y les estaban llamando y sacando detenidos y bueno por otro lado solo comentar así como rápido que las bueno también hay los vuelos de deportación que son en vuelos comerciales que eso también habéis visto alguna vez que hay estrategias de resistencia estrategias de alianzas también tú te puedes poner de pie decir que no quieres volar con esa persona porque esa persona está siendo deportada contra su voluntad el piloto puede decidir no volar con esa persona y pedir a los policías y a la persona deportada que se bajen de avión pero todo esto no son cosas que pasan aisladamente esto es toda una estrategia es una estructura racista y esta estructura racista tenemos que tumbar entre muchas personas tenemos que tumbarla entre todas las personas de la sociedad porque esta estructura está alimentando a muchas personas está alimentando sobre todo a quienes están utilizando esta mano de obra casi gratuita a ellos no les va a interesar nunca que se acabe con la de extranjería yo creo que lo interesante de lo que hemos visto en los tres casos es que son estructuras o sea que no son hechos aislados ni hechos que ocurren porque un funcionario se ha vuelto loco o porque alguien ha perdido la cabeza y es cruel en las películas de violación de derechos humanos siempre hay como alguien muy malo muy malo muy malo que hace cosas terroríficas de manera aislada pero en realidad hablamos de estructuras estructuras racistas estructuras de aislamiento estructuras de represión y eso es parte de lo interesante yo por la hora y porque es viernes y porque creo que es lo más interesante os daría la palabra a vosotras y a vosotros si queréis hacer algún comentario alguna pregunta yo os acerco el micrófono más que nada para que todo el mundo pueda escuchar la intervención Maider también que todavía debe estar a través de Skype entonces si queréis hacer alguna pregunta algún comentario yo aprovecharía que tenemos estas tres personas acá que conocen bien sus temas y que tienen la experiencia entonces no sé ¿alguien tiene algún comentario? Hola buenas tardes gracias por tus palabras te quería preguntar que si si hay algún criterio para decidir cuando una persona o un migrante o uno que acaba de llegar va a un CIE y si hay algún criterio para determinar el tiempo que va a estar yo tenía entendido que más de seis meses no podían estar entonces cuando o si tenían algún acuerdo con algún país los devolvían y si no pues salían a la calle y otro tema es el de las las multas de 500 euros yo también tenía entendido que ahora ya no se podían poner porque bueno antes se ponía una multa de 500 euros y la el migrante estaba de alguna forma contento porque sabía que ya tres años no no le iban a expulsar pero que ahora eso la Unión Europea como que lo ha prohibido ha prohibido esas multas que llevan consigo un poco el derecho entre comillas de permanencia en el país y como has aludido a estas multas pues por eso te pregunto gracias mira lo primero no es máximo seis meses aquí en España lo máximo son 60 días dos meses es distinto en distintas partes de la Unión Europea todo esto además hay que recordar que la figura de lo que llaman migrante ilegal esta figura existe solo desde el 85 o sea no es una cosa antes no se hablaba de esto porque no existía las personas en situación irregular y toda esta presión fuerte que se está haciendo sistemática viene de cuando España entró en territorio Schengen entonces viene asociado con todo esto pero aún así dentro del territorio Schengen hay unos 200 y más de 200 centros pero en cada país el sistema es muy distinto en el Reino Unido por ejemplo yo soy de Reino Unido originalmente en el Reino Unido no hay un máximo de tiempo allá sí que están luchando en el Reino Unido para que se consiga un máximo de seis meses luego ya irán reduciendo aquí en España son 60 días el máximo la forma de entrada en un centro de entrenamiento de extranjeros es en algún momento se te identificó en algún momento por algún motivo se te identificó y se comprobó que tú no tienes la documentación en regla una falta administrativa entonces en ese momento lo que decía o bien puedes tener suerte de que la policía te deja pasar que también ocurre a veces o bien pasas a disposición policial pasas a calabozo puede que de calabozo salgas tal cual puede que normalmente de calabozo pasas a un juez y también puede ser que en vez de pasar por el calabozo el juez hagan las multas no sé yo yo no he oído que se hayan acabado las multas pero las multas no te dan derecho a estarte aquí tres años hay gente que acumula muchas multas o sea la multa es uno de los castigos porque es una multa administrativa porque no estás cumpliendo una ley administrativa entonces cuando pasa por el juzgado es la policía que le pide al juez que te pongan que te ingresen en un CIE en teoría solo en casos muy extremos porque no tienes ninguna no tienes domicilio conocido porque no se te podía localizar para expulsarte para deportarte el castigo es la deportación y la deportación esa puede ser en cualquier momento durante los años que te dure la orden de expulsión si la orden de expulsión caduca tú ya vuelves a estar digamos en el minuto cero no tienes los papeles pero tampoco pende sobre ti la orden de expulsión hasta que te hagan otra entonces el que tú entres en el CIE depende de que en la en la identificación policial el policía decida pasarte a a calabozo decida pasarte por un juzgado decida pedir que que seas ingresado en el CIE y el juzgado casi siempre decreta si lo pide la policía el juzgado casi siempre decreta CIE hay otras formas hay otros muchos mecanismos pero este es el más habitual también la gente que entra desde el CETI los CETI son en Ceuta y Melilla son los centros de distancia temporal de inmigrantes que es una cosa distinta es como si fuera un tercer grado puedes entrar y salir pero estás en una ciudad que es de por sí como una prisión y no puedes salir de Ceuta y Melilla desde el CETI a veces te mandan directamente al CIE y otras veces te mandan a la península con un permiso de gracia de tres meses o dos meses ¿alguna pregunta para Gonzalo para Maider para Aurea por supuesto alguna consulta? Sí a ver una cosa corrígeme si me equivoco pero las órdenes de expulsión no tienen caducidad luego saber si creo otra cosa que también te invito a que me a que me corrijas que hay muchísimos muchísimos migrantes que están en la calle con la orden de expulsión y pasa tiempo y tiempo pero están con esa orden de expulsión que es bueno pues la amenaza constante de que en cualquier momento sí o no pueden estar fuera y una y una cosa desde vuestro grupo desde la gente de apoyo en para gestionar las visitas y en los CIE y para trabajar un poco todo lo que se pueda en el tema de derechos dentro del CIE que no están reconocidos pero que por otra parte los tendrían ¿habéis gestionado algo con los colegios de abogados con la gente del turno de oficio estáis explorando por ahí consiguiendo algunas cosas o intentándolo? Muchas cosas Sí, tratamos de comprimir ahí uno yo no soy abogada pero nuestros abogados hasta por lo menos hasta la última formación que nos hicieron siempre nos han dicho que las órdenes de expulsión sí que tienen una vigencia o sea tienes una órdenes de expulsión durante un tiempo que pueden caducar eso siempre nos lo han dicho entonces también lo tendría que mirar pero en principio sí lo que pasa es que después cuando ha caducado si lo pueden identificar pueden hacerte otra órdenes de expulsión y son no me acuerdo si tres o cinco años que pende sobre ti la orden de expulsión y durante esos tres o cinco años te pueden expulsar en cualquier momento pasándolo por el CIE por eso las deportaciones de exprés en menos de 72 horas son sin pasar por abogado son pasándolo solo por la comisaría para que no llegues a las 72 horas que te fuerza a poder pasar por un juez ¿vale? o sea no puede estar más de 72 horas en una comisaría bueno sí, sí no, pero es es que no tiene que pasar ni por abogado ni por juez desde las 72 horas es el marco máximo que puede estar dentro de una comisaría en principio ¿no? entonces las expulsiones de exprés se hacen a personas que identifican que son de una nacional concreta para la cual hay un vuelo y que tiene ya una orden de expulsión porque la mayoría de la gente con orden de expulsión está viviendo o sea tú no lo sabes es gente la gente que te encuentras trabajando en cualquier sitio ¿no? sin contrato y la otra cosa es que ¿qué es lo que me habéis preguntado? ¿no? vale sí, sí perdón ¿alguna más? ah vale buenas tardes y lo primero agradeceros la participación de las tres personas que estáis sentadas en la mesa yo quiero hacer una pregunta a Maider y una pregunta a Gonzalo la pregunta que quería hacer a Maider era si tenéis noticias como se está comentando de que sí que parece que hay ahora mismo algún tipo de bueno pues más serio sobre el tema de una posible transferencia de prisiones al gobierno vasco y que va muy relacionado con el acercamiento de presos políticos y la pregunta que te le quería hacer a Gonzalo es si desde el observatorio tenéis algún tipo de datos sobre el tratamiento específico para enfermos mentales en prisiones gracias Maider adelante vale perfecto gracias por la pregunta bueno comentar dos cosas con este tema es decir a lo largo de los últimos meses si es verdad que es como he comentado al inicio de mi intervención el tema de los presos y presas políticos y el traslado está bastante en auge está bastante en medios de comunicación está incluso nosotros podríamos decir está en agendas políticas que para nosotros y nosotras es importante entonces aquí con el tema de los acercamientos como he comentado si es verdad que el estado el presidente del gobierno hizo una serie de declaraciones que nosotros pensábamos que iba que bueno pues que esto iba a empezar a moverse y a día de hoy después ya de de siete meses la verdad es que también el tiempo aquí es relativo nosotros entendemos también que el tiempo es relativo se han anunciado claro nosotros nuestra lucha es lo que nosotros llamamos kilómetro cero nosotros no queremos para nosotros no es acercamiento que a un preso para nosotros no es una solución que a mi familiar de Castellón lo muera Banazuera aquí llevan tiempo hablando de un radio de 250 kilómetros que nos suponen 500 kilómetros ida y vuelta es decir a mí me pueden trasladar a mi familiar de Castellón a Azuera pero me sigo teniendo que desplazar es decir nuestro objetivo es lo que nosotros llamamos kilómetro cero que a todos nuestros y nuestras familiares les trasladen a la cárcel de Zabaya a los que están en el Estado español es el punto en el cual nosotros reivindicamos que sean trasladados a Zabaya a la cárcel de Álava eso lo primero y a día de hoy no se ha dado ningún acercamiento a la cárcel de Zabaya se están dando acercamientos a Azuera se están dando acercamientos a Asturias se están dando acercamientos a Daroca también en Aragón a Valladolid bueno si es verdad que a ver para nuestros familiares es mucho en vez de tener que ir a Algeciras si tenemos que ir a Valladolid pues bueno nos quitamos un buen trozo pero el riesgo sigue estando y por otro efectivamente en los últimos días se está hablando es algo que llevamos solicitando mucho tiempo y es la transferencia de instituciones penitenciarias porque así además lo marca el estatuto de Garnica pero no podemos olvidarnos que independientemente que esa transferencia se daría que también tenemos que decir que dentro de las 33 transferencias que se están negociando que han aceptado digamos el gobierno español la única que no ha aceptado a día de hoy sería la de la seguridad social la de la transferencia de prisiones es la última estamos hablando de enero del 2020 a un año vista que cualquiera sabe cuál es la situación en el estado en el estado español pero esto no nos podemos olvidar que independientemente de que conseguiríamos la transferencia o que el estado es el gobierno vasco conseguiría la transferencia de prisiones y sería gestionado desde aquí los presos y presas políticos vascos están al cargo digamos de ningún juzgado de vigilancia evidenciaria que no sea territorial o provincial o sea están al cargo de la audiencia nacional eso tendríamos que cambiarlo porque si no la orden de traslado nos podemos olvidar de dónde viene viene del gobierno español y a día de hoy independientemente que tendríamos la transferencia y eso es algo que el partido popular lo dice constantemente aunque tengáis la transferencia no penséis que vuestros familiares van a ser trasladados porque la última palabra es nuestra o sea es del estado entonces bueno pues lo valoramos positivamente todo lo valoramos positivamente porque además creemos que está que está en la agenda y era hora de que estaría pero bueno pues el tema va muy lento va muy lento y habrá que ver cómo estamos en enero del 2020 cómo está el estado y el gobierno porque el tema la verdad se está poniendo bastante feo también por esos lares no sé si te ha respondido y si de aquí a enero del 2020 igual tengo que hacer cuatro conferencias de estas más Gonzalo si quieres la parte que te he preguntado bueno la parte de corroborar lo que decía Maiden con un en concreto un auto de la Audiencia Nacional de 2015 en una reclamación un recurso de apelación que hacía un preso de la cárcel de Topas un preso condenado por terrorismo concretamente hay una sentencia que que echa ese recurso atrás y sin embargo un voto particular de uno de los magistrados concretamente de Saez va al cárcel que dice textualmente que el alejamiento del lugar más próximo al domicilio del recluso no se ajusta a la ley es decir no tiene ninguna base legal es una decisión política entonces eso ya creo que es suficiente explicación que corrobora lo que ya dice y respecto del tema de de los enfermos mentales bueno no sé si conocéis a alguien imagino que sí a un psiquiatra asturiano afamado Guillermo Rendueles que al que admiramos mucho y este hombre que fue uno de los protagonistas de la revolución antipsiquiátrica en nuestro país yo recuerdo hablando con él haciendo mucho que decía con cierta amargura como ellos veían que la salida de los o cierre de los manicomios habría abierto las puertas de las cárceles en vez de la de los domicilios y de determinados recursos sociales para asistir a esas personas con problemas de salud mental lo que había sucedido es que se les había criminalizado entonces esto la revolución antipsiquiátrica fue a finales de los 70 estamos en el 2018 y la situación de los enfermos mentales en prisión cada vez es más gravosa como dije al principio las personas que consumían sustancias que afectan a la salud mental sustancias estupefacientes se cronifican en la cárcel eso está claro quienes no tenían esas enfermedades las adquieren allí con un método paliativo de su situación entonces esto es un poco la realidad luego hay un dato de escándalo como muchos que suceden en nuestro país respecto de bueno pues un país que se proclama pues no sé defensor de las leyes de la democracia etcétera etcétera que es el el que hay concretamente 171 enfermos mentales inimputables es decir que no a los que no se les puede condenar judicialmente por un delito que han cometido por su condición de problema mental que sin embargo están cumpliendo en las cárceles es decir es una paradoja pero es así 171 de un total de unos 300 enfermos mentales graves que bueno solamente hay en España dos hospitales psiquiátricos penitenciarios uno en la comunidad valenciana y otro en Andalucía en Sevilla pero esa es la situación dramática de las personas con problemas de salud mental yo también quería hacer una pequeña puntualización en cuanto a a la situación concreta los efectos devastadores del aislamiento en las personas es decir los efectos sobre todo en la salud mental no solo hay secuelas de tipo cardiovascular que sí que las hay de tipo arritmias situaciones de la habilidad de la tensión arterial palpitaciones es decir si no una serie de problemas que se van empezando como síntomas pánico miedo depresión los grandes síntomas de salud mental que son la depresión las psicopatías y las esquizofrenias sino que todos esos digamos cuadros van convergiendo en la persona aislada imaginaros simplemente estar 24 horas sin salir de una habitación y haceros la idea de que eso el aislamiento significa para personas estar días semanas meses incluso años y entonces podéis imaginaros como eso es devastador para la salud mental estas personas no en vano hay un más de 10 veces casos de suicidio en las cárceles y generalmente suceden en condiciones de aislamiento que en el exterior entonces no sé si te respondo plenamente pero una parte bueno al final yo creo que hay una de las conclusiones si no sé si me equivoco y al menos en el colectivo lo hemos hablado mucho el problema de los derechos humanos es que casi siempre pensamos que solamente son para nosotros la clave de los derechos humanos es que si no respetamos los derechos humanos absolutamente de todo el mundo no creemos los derechos humanos y eso significa respetárselo a quien no algunos no quieren que entren a quien hemos condenado por cualquier delito a quien tiene la enfermedad más desestabilizante a quien sea los derechos humanos básicos de dignidad de calidad de vida de poder ser persona en teoría son innegables nuestro estado tiene firmados miles de convenciones tiene leyes que se salta el otro día el ministro de justicia decía que la política de dispersión nunca fue una política de instituciones penitenciarias que fue una decisión política y efectivamente como está señalando Gonzalo no hay ningún asidero legal para ello tampoco hay ningún asidero legal cuando uno efectivamente conoce la ley de extranjería pero bueno lo que señalaba Aurea es clave o sea como tú llegas a un estado que te dice durante tres años tienes que ser irregular y después hablamos es así o sea te obliga a estar en condición irregular y no hay manera da igual que alguien te quiera hacer un contrato que te quiera adoptar o sea estás fastidiado excepto nacionalidades muy concretas acuerdos muy puntuales que vuelvan a ser acuerdos políticos entonces al final también la otra pregunta que yo haría como resumen es cuál es nuestro papel como sociedad yo cuando vi que ahora hablamos de si vemos el documental o no el programa si no decimos dónde lo podéis ver quien quiera verlo lo vemos aquí el de los niños de la mochila yo que conozco algo del tema yo me sentí avergonzado de mí mismo de no conocer la realidad de esos niños y niñas porque nadie no lo cuenta por supuesto es un tema es el aislamiento de las realidades que no queremos ver y de las realidades que en realidad nos interpelan entonces yo quería agradecerles a los tres a Gonzalo porque lleva muchos años denunciando señalando yo creo que es clave ese mundo que no queremos ver que en este estado hay malos tratos hay torturas hay situaciones que además no solamente denuncia la comisión contra la tortura o observatorios como Teando sino denuncia amnistía internacional internacionalmente salimos todos los años suspendidos y no pasa nada entonces vemos en Venezuela el terror pero no sé dónde pero aquí no lo vemos entonces agradecer la labor activista y ahí al pie del cañón de Áurea el compromiso sin fin de gente como Mayder en la defensa de los derechos de los familiares de ella misma pero de su hija de vecinos de vecinas y en un contexto hostil en el que está siendo todo el tiempo juzgado juzgada incluso por gente que se supondría que debería ser empática con lo que te ocurre entonces yo os pediría un aplauso para ellos por agradecerles su trabajo y que estén aquí daros si queréis a cada una de las tres dos minutos de cierre si queréis decir algo si no no pero si tenéis algún tema que os parece que queréis concretar en dos minuticos y luego discutimos el tema del programa Mayder no sé si quieres cerrar tu detalle para liberarte un poquito gracias Paco pues yo lo primero que querría es agradecer agradecer el nombre de Cherat que nos hayáis invitado que estéis dispuestos en un lugar como Contabre como Santander que bueno si aquí a veces es complicado no me lo quiero imaginar lo que puede ser allí el que estéis dispuestos y dispuestas a escucharnos por eso sí que queremos quiero agradecer el nombre de Cherat porque además me lo ha transmitido así el agradeceros y el invitaros aquí a venir a nuestra casa cuando queráis y bueno pues simplemente deciros que desde aquí vamos a seguir peleando por los derechos de todos y cada uno de los familiares por los derechos de nuestros hijos por los derechos de nuestras madres por los derechos de nuestros abuelos de nuestras abuelas y por el derecho también de ellos de ellos porque como ha comentado hay leyes hay sentencias que vulneran que ahora mismo se está comentando el grande Marlaska dice que no tiene sentido porque no tiene sentido político pero hemos sido utilizados somos utilizados constantemente en base a intereses políticos o sea no hay en ningún momento se nos tiene en cuenta como personas aquí no hay derechos humanos no hay ningún tipo de empatía hacia nuestro sufrimiento por eso más que nada sí que nos gustaría y sí que me encantaría agradeceros Paco en nombre de Cherat el que nos hayáis invitado y bueno pues contar con nosotros y con nosotras para lo que queráis y gracias por vuestro trabajo y así también agradecer a los otros dos miembros de la mesa el trabajo y el dar voz a los que no la tienen al final nosotros si es verdad que aquí tenemos repercusión es un tema que tenemos en la calle que yo el otro día estuve dando una conferencia en la bolsa donde bueno pues estaban desde parlamentarios de Madrid de varios grupos parlamentarios entonces quieras que no nosotros sí que tenemos sí que tenemos un poco de arrope y al menos sí que tenemos gente empática pero bueno lo que es el tema de los ciestas la gente que está peleando desde aquí mostrar nuestra más solidaridad y estamos aquí también para lo que necesitéis Esquerri Casco Benetal Esquerri Casco Maider Aisuei Reiterar lo que dije al principio los problemas que llevan a las personas que actualmente pueblan las cárceles a la población reclusa a los hechos que han cometido tienen unas raíces y mientras la sociedad no asuma esas raíces y las aborde como tales sean económicas sean políticas sean de el propio cultural es como el Eterio Patriarcado que genera todas las situaciones de agresiones de género y de delitos de género entonces mientras no se aborden los problemas en su raíz no se podrán resolver y todo será pues bueno como estaban amenazándonos hace pocos años y espero que esas esa altavoz haya empezado a bajar con los delitos de código penal del enemigo y similares es decir mayor fuerza del estado punitivo es decir los problemas tiene que resolverlo la sociedad y tenemos que interrogarnos la propia sociedad sobre cuánto nos corresponde de esa criminalidad a cada uno de nosotros esa es una reflexión a la que invito bueno yo solo quiero decir que tenemos que pensar que o sea aún como comentabas que de camino para aquí que aquí en Santander pues no hay mucha migración entonces esto se ve como un poco desde lejos pero todas estas normas toda esta persecución y toda esta violencia hacia la población migrante en todo el estado y en nuestras fronteras se está haciendo también en nombre vuestro porque se está haciendo para proteger el estado de bienestar entonces si las mujeres estamos diciendo que los hombres tienen que aprender a sentirse un poco incómodos por el patriarcado que nos está consumiendo también todas las blancas y las europeas tenemos que estar un poco más incómodas porque es en nuestro nombre que se está haciendo todo esto y tenemos que poner el cuerpo tenemos que parar esto porque igual que Gonzalo ha dicho unos cuantos lemas hay otro lema que cantamos bastante que es cárcel, cíes, redadas y fronteras así se construye la riqueza europea y esta riqueza tenemos que empezar a repartirla un poco más y los derechos humanos civiles y políticos también decir las relaciones las relaciones